Eh, contame tu carrera con un muy buen comienzo, Di Palma. Bien, le ganamos cuarto, llevamos segundos. Eh, felicitar a Kevin, la verdad que manejó muy bien, no cometió errores, perdió la punta, después la recuperó, impecable. Le hace bien el automovilismo, que chicos que vengan de abajo, empiecen a estar a la altura nuestra, porque bueno, yo estoy un poco más elevado, mejor en las categorías y demás, así que me pone contento. Eh, y nada, me quedo con sabor a, no a poco, sino a más, a que podíamos más. No, creo que si me podía entender, confesco las primeras vueltas, de hacerme de él rápido, eh, me hubiesen podido hacer un 1-2, pero bueno, nada, cada uno corre su carrera, sumamos unos puntos, y nada, eh, ahora a pensar mañana. Bueno, ¿el auto que quedó para mañana? Es bueno, hay que mejorarlo, no es el auto, pero estamos adelante, así que a pensar mañana. Gracias, Josito. Gracias a vos. Ahí está.